No sé por qué lloro Es que soy muy sosa No es que no le quiera Es que estoy nerviosa No sé por qué sufro De hiriendo los pies Recobra la calma Y yo te lo diré Basta de pamplinas Eso es llorar El entierro de la sardina Yo le quiero mucho Yo soy muy feliz Cuéntaselo a Rita Y escúchame a mí Aunque se empeñe Tu tío Y lo manda el mundo entero Te juro Lutero mío Que yo casarme no quiero Te adoro mi solitaría Soy viejo Ya tú lo ves No me caso Caso Chiquilla mía No me caso Ni a la de tres Es verdad eso Pero es posible O qué increíble O qué increíble Felicidad Repita pronto Que no me quiere Que yo lo entere Claridad Si es necesario Si es necesario Te lo repito Y por escrito Te lo daré Vive tranquila No nos amamos No nos casamos Ni a la de tres Ni a la de tres Ni a la de tres No nos amamos Ni a la de tres Ni a la de tres Ni a la de tres Min a la de tres Aunque se empeñe Te adoro y el mamá del mundo entero, que duro el lugar oído, que yo casarme no quiero, tan solo mi soltería, con alguien que yo me ve, no me caso, chiquilla mía, no me caso, ni a la de tres, ni a la de tres, ni a la de tres, ni a la de tres.